Andaba haciendo gracia de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensabas que te iba a creer si me insistías Dos inviernos, tarde que tontería Ahora estás con él y ni me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada intenta en tu vida Me entrega los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre he llamado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Pensabas que te iba a creer si me insistías Los inviernos, tarde que tontería Ahora estás con él y ni me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entra en tu vida Me entrega los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre he llamado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado No 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 Gracias por ver el video.